La señora Encarnación Linares tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señora ministra, después de escucharle las respuestas al senador Cazali y a la senadora Chivite, me reafirmo en lo que ya todo el mundo piensa. Usted no se entera. No se entera porque no se quiere enterar. Y eso es lamentable. Y por eso le pregunto a ver si es capaz alguna vez de contestar a algo con hechos serios y rigurosos, como compete a una responsable de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Qué consecuencias ha extraído sobre lo acontecido en el mes de agosto en el sistema sanitario público? Gracias. Gracias, señora ministra. Gracias, señor presidente. Señoría, la principal conclusión, y espero que se sienta orgulloso de ello, es que España cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, perfectamente preparado para afrontar cualquier crisis sanitaria y que tenemos unos profesionales altamente cualificados. Eso, sin duda, es una garantía para todos los ciudadanos. Gracias, señora ministra. Señora ministra, coincidimos que tenemos un gran sistema sanitario de salud. Déjeme decir que mucho peor desde hace tres años, desde que ustedes tienen la responsabilidad de gobernar. Y no lo dice esta senadora, lo dicen todos los indicadores. Todos los indicadores. Y le hago esta pregunta porque empezamos en el mes de agosto conociendo los datos del barómetro sanitario. ¿Y qué dice el barómetro sanitario? Que dos años ya ha disminuido la satisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública. Y dice algo más que casualidad. que ha disminuido más la satisfacción, por ejemplo, en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana que en la media del Estado español. Y ha aumentado más la satisfacción, por ejemplo, en Andalucía, esa comunidad a la que ustedes tanto quieren. Le diré más. Este verano han ocurrido cosas gravísimas, de verdad. Y no se escude siempre en las comunidades, porque la responsabilidad final la tiene el Ministerio de Sanidad en cuestiones como ha sido la epidemia del ébola. Ha sido la primera vez que no ha comparecido la responsable del Ministerio para informar las medidas puestas en marcha para la coordinación, para la cooperación con las comunidades autónomas. No olvide que en nuestro país, en mi provincia, en Alicante, están llegando pateras y que no se cumplen los protocolos. Y no lo dice esta senadora, lo dicen los profesionales. En la Comunidad Valenciana han cambiado hasta tres veces el protocolo de atención ante un posible caso de ébola. Y esa es una realidad. Pero, mire, le voy a decir más cuestiones. Le podría poner muchísimos ejemplos, pero la realidad es que todo tiene que ver con los recortes, con ese Real Decreto 16 barra 2012 de recortes y desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. Y eso ya se está viendo. Pero es que, además, también ha ocurrido este verano que una improvisación total. No sabemos qué gestiones está realizando el Ministerio para que los enfermos de hepatitis C tengan el medicamento más adecuado, más eficaz para tratar su enfermedad. Por tanto, le pedimos que financie, mientras estos medicamentos, que no desmantele el Carlos III, que ha sido pionero. Por favor, haga caso, reflexione, recapacite. Retire el Real Decreto. Y, si no, retírese usted, porque le hará un gran favor a su partido y, sobre todo, a los españoles y a las españolas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Linares. Señora ministra. Mire, señoría, el Sistema Nacional de Salud ha demostrado este verano su gran capacidad de respuesta para hacer frente a cuantas situaciones se le presenten. La coordinación de todas las instituciones, de todas, el estricto cumplimiento de los protocolos puestos en marcha y el buen trabajo de los servicios de salud pública, de la red de alertas y de la Comisión Nacional de Salud Pública, ha hecho posible la correcta aplicación de todas las medidas de prevención y de control que garantizan la seguridad de la población. Por tanto, solo puedo reiterar mi felicitación a los profesionales de la sanidad española. Mire, señoría, por mucho que usted se empeñe, nuestro sistema sanitario está entre los mejores de Europa y del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los indicadores de la OMS, de la OCDE y de la Comisión Europea. Y es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Señorías, heredamos un sistema de salud en la quiebra, 16.000 millones de euros de deuda, con graves desigualdades en el acceso a las prestaciones en función de las comunidades autónomas. Y hoy los españoles tienen garantizada una sanidad pública universal y gratuita excelente, como usted ha reconocido, y además avanzamos en equidad a través de la tarjeta sanitaria única por primera vez, de una cartera común de servicios que incorpora nuevas prestaciones y de un calendario vacunal único. Gracias a la reforma sanitaria, señoría, en los dos últimos años hemos incorporado 75 nuevos medicamentos innovadores, algunos de ellos, como usted sabe, de muy elevado coste económico. De nuevo, señoría, estamos a la vanguardia de Europa al financiar nuevos tratamientos, en este caso para la hepatitis C. El primero lo incluimos ya en el mes de agosto y seguimos trabajando para incluir un segundo. Mire, señoría, yo al contrario que usted, respeto la gestión sanitaria de las comunidades autónomas, de todas, porque es su competencia y porque estoy segura de que garantizan la atención y también la igualdad en el acceso a las prestaciones. Cuando no es así, este Gobierno recurre, como hicimos con el euro por receta y como hemos hecho con la subasta andaluza. Si tan preocupada está usted por la gestión sanitaria que compete en las comunidades autónomas, más bien debería usted hablar con sus portavoces en los respectivos parlamentos autonómicos. Mire, señoría, puede usted venir aquí las veces que quiera a intentar sembrar inquietud entre los ciudadanos, pero no lo va a conseguir y, de nuevo, no soy yo la quien le contradice. El último barómetro sanitario al que usted ha hecho referencia lo que refleja es que ocho de cada diez usuarios de los que utilizan la sanidad valoran la atención recibida como muy buena o buena. Dos tercios de los españoles consideran que el sistema sanitario funciona bien o muy bien y ha mejorado la valoración de la atención especializada y hospitalaria. El 87,5% consideran que esta última es buena o muy buena. Por tanto, señoría, le pido de nuevo que se ponga del lado de los ciudadanos y que se sume a los acuerdos que con comunidades autónomas, con los médicos, con los enfermeros, con los farmacéuticos estamos llevando adelante para dejar fuera del debate político, del debate partidista, la sanidad y mejorar su calidad. Muchísimas gracias.